¡Venga, venga! Esa bellísima canción que se llama Déjame Llorar que ganó concurso hace muchos años Siento en el alma unas caras inmensas de llorar Tú me haces mal Y juré No decírmelo jamás Yo quiero hacerte O mis lágrimas un follar de verdad Déjame que olvidar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delito es que soy Porque no he de pagar La culpa de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas Un follar de verdad De verdad Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Me acuerdo más de ti Con mis lágrimas Unas plantas Unas plantas Y ventas De llorar Unas plantas Y llorar Y llorar No decírte No decírmelo jamás No decírmelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un follar de verdad Yo quiero hacerte Déjame llorar Una vez y llorar Una vez y llorar Una vez y llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Si es un delito amar Un delito amar Es un delito amar Porque hoy que te perdí Yo quiero hacerte Las puertas de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un follar De ventas 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 de ti de ti